Noticiero, enlace Magazine informa. Bueno, yo estoy de acuerdo con el presidente López Obrador de que se tiene que combatir el robo de combustible al fin del día. Es un robo a un recurso de la nación, que ese recurso se podría utilizar los ingresos para otro tipo de programas, por ejemplo, programas sociales, para escuelas, para clínicas, etc. Y yo creo que eso sí se tiene que combatir. En donde creo que está la falla es en que la estrategia para la distribución fue un error, porque en la medida de que sabemos, primero, que se incrementó el costo de la distribución a través de las pipas. En segundo lugar, de que las pipas son mucho más lentas que los ductos. Y en ese sentido está afectando directamente, no digo nada más, a los consumidores de gasolina por parte de los particulares en los vehículos, sino que se está viendo afectada la economía nacional o regional en las diferentes entidades en donde está existiendo el problema, porque está afectando la distribución también de alimentos, está afectando que los niños no acudan a las escuelas porque los padres tenían una ruta para ir a trabajar y dejar a los niños y ahora no se tiene el vehículo, o está afectando directamente la planta productiva porque muchos trabajadores no están yendo a trabajar. Ustedes saben que muchas de las maquiladoras, por ejemplo, como parte de las prestaciones tienen que la maquiladora les da una ruta en un camión para llevar justamente a los trabajadores a la maquiladora. En la medida que no existe ahora combustible y no se está dando esa ruta, muchos de los trabajadores también están dejando de asistir a los centros de trabajo. Entonces, se está viendo ya afectada directamente la economía y en ese sentido creo que está saliendo más caro el caldo que las albóndigas. Bueno, hasta ahorita yo la información que tengo es que en Durango no está habiendo escasez de gasolina y que se tiene alrededor de una semana de reservas en ese sentido no habría ningún problema. Porque si el gobierno federal está diciendo que en los próximos días va a solucionar y se tienen reservas de una semana aquí en la entidad, pues me parece que afortunadamente no está habiendo. Y lo estamos viendo aquí en las gasolineras, aquí mismo la que está a unas cuadras de aquí justamente en 20 donde no hay ni siquiera ninguna fila para eso. Qué bueno que no está llegando todavía ese problema que hay en la entidad. Pero sí hay muchas entidades, sobre todo del centro del país y sobre todo del día de hoy ya se está agudizando mucho más crítica la cosa en la Ciudad de México. Ahora está usted bien informado.